Atención, alerta a todo mundo, mi atención es tu, brah. Ya viste que paso en España y Italia, la gente por la calle andaba de boca, pasando sincrencia, pegándose la vaina y el virus coronando, aumentando la desgracia. Me voy pa' el party, un pelado se escapaba, llegaba a su casa y a su abuela infestaba. Ay, mi abuelita, ahora lloraba, yo se lo dije, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa, pum, pa' atrás, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa, quédate, 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 quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa, pum, pa' atrás, quédate en tu casa. Me voy pa'l trabajo, me digo la vecina, ya no pasa nada, hasta limpiar la oficina. Se fue de a pie, agüero un rato a la salida y le pegó la vaina a toda su familia. DJ Bean, el gallinazo, la vaina está hasta allá afuera. Guárdense un rato, háganle caso al Minza. Quédate, 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 quédate en tu casa.